Buenas yo soy Claude y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar un montón de novedades de Free Fire Por ejemplo os enseñare las nuevas skins de banqueros que están brutales chicos La verdad es que son unas skins con un diseño muy guapo y que para mi gusto están muy pero que muy épicas También os enseñare la próxima Luke Royale Diamante que llegara el día lunes como se anunció en la agenda semanal Y en este video chicos pues la podéis ver en primicia y al completo que esta bastante guapetona también También hablaremos de otras novedades mas en este video como del personaje Alok De la nueva mascota que ya en algunas regiones se puede conseguir y algunas cositas mas que seguro que os van a interesar Así que antes de comenzar os quiero decir unas cuantas cosas La primera si queréis conseguir un pastelite gratis pues tenéis que seguirme en mi canal secundario Claude Games Para poder entrar en el sorteo vale voy a estar sorteando unos cuantos así que si queréis participar Pues solo tenéis que ir a mi canal secundario me seguís y ya está no tenéis que hacer nada más Y la segunda chicos era que si por favor podéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal Y activar la campanita para enteraros de todas las noticias y novedades de este juegazo Así que dicho esto no me enrollo más y comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí estoy en la región de Latam en la cuenta de un suscriptor que me la ha dejado Para enseñaros la pequeña novedad que ha salido en el día de hoy Como ya sabéis ayer en la agenda semanal se anunció que para hoy día miércoles llegaría un descuento 5.5 Para la tienda de Latam vale en este descuento chicos podéis conseguir cosas a bastante buen precio Por ejemplo este emote de aplauso lo podéis conseguir hasta el 81% de descuento que está muy bien También tenemos otros descuentos más como descuentos en mascota en la mascota pantera nocturna que está brutal Y está al 63% de descuento y también en algunas skins por ejemplo en esta de la pantera nocturna dorada Ya que está también muy guapa con el efecto este de chispas que le sale por los lados ¿Qué más descuentos tenemos en este descuento 5.5? Pues descuentos en cajas de ropa como esta de pareja urbana que las dos skins están brutales Y también en cajas de armas creo que también teníamos algún descuentito Mirar en esta skin y también en estas cajas de armas que no están nada mal Yo os recomiendo chicos que si tenéis algunos diamantes ahorrados pues aprovechéis para conseguir alguna de estas skins Que están bastante epicardas o comprar alguna cosa con descuento y a muy buen precio Este era el evento que ha salido en la región de lata Pero ahora chavales vamos a ver algunas cosas más épicas Por ejemplo chicos la nueva look royal diamante que también se anunció en la agenda semanal Y que llegará el día lunes Es una nueva look royal diamante muy épica y es de vaqueros ¿vale? Tenemos aquí pues la skin femenina de las dos skins nuevas de vaqueros que se han filtrado La verdad es que cuando yo vi esta nueva look royal diamante dije No puede ser Garena lo guapa que está La verdad es que el diseño de esta skin de vaqueros está brutal A comparación a los vaqueros anteriores que salieron en el paselite Yo creo que estas skins son mucho mejores Más que nada porque además que el diseño es mucho más espectacular ¿vale? Es más llamativo Pues tienen efectos Como veis la skin de la chica tiene como una especie de efecto de llamas Por debajo de la chaqueta ¿vale? Como en la falda esta que lleva También me gustan mucho más pues los detalles del pelo La trenza esta de color pues rubio que tiene El gorro o sea el sombrero está brutalísimo La chaqueta está muy guapa Y el cinturón este que lleva también está muy pero que muy bien Además chicos os digo una cosita No solo como os he dicho se filtró esta skin tan épica de vaqueros Sino que esta skin va acompañada de una versión masculina Que no se sabe como llegará Puede ser que llegue en la siguiente look royal diamante después de esta O que la saquen en otro evento diferente como una tienda misteriosa Una ruleta mágica Una... bueno en una tienda misteriosa no creo En una... en un taller de Shani En alguna tienda del hacker Ya veremos ya veremos como saldrá la skin masculina Pero como vais a ver ahora mismo en pantalla La skin masculina también está muy pero que muy epicarda Yo diría que incluso más que la skin femenina A mi me gusta muchísimo más la skin masculina que la femenina Sobre todo por los detalles que tiene vale Tiene unos detalles bastante buenos Como por ejemplo el gorro así en pico Me encanta La chaqueta de vaquero así como de vaquero en llamas Que la parte de abajo también tiene como llamas igual que la versión femenina Y además otro detalle que me gusta mucho Es el cinturón de balas que le sale de un lado al otro Eso está brutal chicos O sea es muy pero que muy épica La skin masculina de vaqueros Podéis dejarme en los comentarios cual os gusta más a vosotros Si la skin masculina o la skin femenina Yo creo que es mucho más llamativa la masculina Y impone mal vale Da un poco más de respeto Yo creo que cuando veas esta skin en el juego Dices uh cuidado que este tiene pinta de chungo Pues si chavales tiene pinta de chungo Porque es una skin de chungo Es que está brutalísima Además el sombrero creo que me gusta un poco más Incluso el de chico porque lo tiene así para abajo No se le ve la cara También lleva como un cubrebocas Que es un pañuelo que le cubre todo el cuello también Y tiene un detalle que también tiene la otra skin No sé si os habréis fijado Pero las dos skins tanto la de chico como la de chica Tienen una calavera con fuego dibujada en la espalda Y eso me llama bastante la atención La única cosa que se salva de la de chica Que me guste más que la versión masculina Es el cinturón La versión femenina llevaba como un cinturón Que es un reloj Y la versión masculina lleva una estrella de sheriff Y eso le queda bastante bien a la femenina Si la masculina también llevara ese reloj Pues ya sería la mejor skin del juego Sin duda También deciros otra cosa Ha salido un emote chicos Con estas dos skins de vaquero Y es un emote en el que te montas En un caballo fantasma de fuego Que está epicardo Yo diría que es uno de los emotes más guapos Que han sacado últimamente ¿Vale? Está muy pero que muy bien Del emote si que no se ha dicho nada Ni de la skin masculina tampoco Pero la skin femenina chicos La tendremos próximamente Bueno, el lunes En nuestras cuentas O al menos en nuestro juego Y la podremos intentar conseguir Ahora chavales vamos a pasar a ver Otras cosas más epicardas Que os tengo que enseñar en el vídeo de hoy Vale chicos Pues la siguiente cosa que os voy a enseñar Es el nuevo evento Que han incorporado en mi región Para conseguir la nueva mascota Moony Mirad, es una ruleta mágica Y la verdad es que está bastante bien Porque además de conseguir esta mascota Puedes conseguir esta skin de la mascota Que está brutalísima Y además es una skin legendaria Se llama Moony Gamer Y la verdad está brutal Ya sabéis que hace dos días Os enseñé un vídeo donde Os dije que en algunas regiones Esta mascota estaba llegando En un evento de recarga Pero que en otras llegaría En una ruleta mágica Pues chavales Aquí tenéis la ruleta mágica Para que veáis Que yo los premios Que, o sea Las noticias que os digo Al final Pues salen en el juego Pero bueno He incorporado algunos diamantes ¿Vale? Porque quiero intentar Pues conseguir esta mascota Que está brutal ¿Vale? También está este mote de aquí Que no está nada mal Que mirad Se quita la gorra Guarda el móvil Y ahora hace como una especie De truco de magia Se lo saca así de la barbilla Está brutalísima ¿Vale? Voy a quitar la comida de mascota Que vosotros no la veréis Porque la tapa en la cámara Y también voy a quitar pues Esto de aquí Que no lo quiero para nada ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues intentar conseguir Esta mascota tan épica Voy a quitar esto de aquí Y a ver si consigo la mascota Con pocos diamantes Estaría increíblemente bien A ver que nos toca Vale Un ticket de Arma royal Que no lo quiero ¿Vale? Bueno, si lo quiero Si lo quiero Si lo quiero Pero me gustaría más otras cosas Por ejemplo Pues la skin De Moony Mirad Aquí la tenemos Está brutal Lo que pasa es que esta skin No me la puedo poner Si no tengo la mascota Así que Mala suerte por mí Pero la verdad es que está Muy muy bien Esta skin Me gusta mucho Mirad Que pedazo de skin De mascota Y que pedazo de mascota Porque está brutal La verdad Y ahora chavales Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar conseguir La siguiente Que sería la mascota Moony Que va a ser un poco Complicado creo yo Pero bueno Para esperanzas Pues la que yo tengo Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir dando giros Que nos toca ahora Madre mía Me ha costado Casi 100 diamantes Una Una caja de armas Esta que es muy fea Y encima Es que no la quiero No la quiero Esta caja de armas No la quiero para nada Yo quiero la mascota Vale Aún nos quedan diamantes Aún nos quedan bastantes diamantitos Y vamos a seguir dando giros A ver que nos toca ahora Me cache en la mar Iba a decir otra cosa Cuando no he visto Que me ha tocado Traer la caja de armas Por 200 diamantes Pero esto que es Esto que es Garena Deja de estafar Deja de estafar Por favor Vamos a ver Vamos a girar otra vez más 300 diamantes No sé si con los diamantes Que tengo Me llegará Pues Eh si 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 Lo hemos conseguido Si chicos Si lo hemos conseguido Hemos conseguido La mascota Moony Y esta muy épica Estaría bien Que consiguiéramos También el emote Este de aquí Pero creo que Me voy a guardar Los diamantitos O que hago Doy un giro más A ver si consigo El emote Venga un giro más Un giro más A ver si consigo El emote Si 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 Que suerte chicos Suerte suerte He tenido bastante suerte Tengo el emote Presumir De Moony Y la verdad es que Me encanta Tanto la mascota Como el emote Como la skin Que hemos conseguido En el día de hoy Brutalísimo Ya a los fragmentos Del cubo mágico Le pueden dar Un poco Por donde yo os diga Así que Vamos a ver Vamos a ver Como nos queda Esta mascota Me he gastado Muchos diamantes Muchos diamantes Creo que Nos ha salido Un poco cara Yo hubiese preferido Un evento de recarga Como os dije En el que se puede conseguir Pues por 100 diamantes Un diamante O depende Recordad Que me podéis poner En los comentarios El nombre de la mascota Que queréis que le ponga Si queréis que le ponga Pues yo que se Moony Pues se queda así Si queréis que le ponga Pues yo que se Cleurt Pues le ponemos Cleurt Da igual Vamos a ver Vamos a ver Tenemos aquí La mascota Vale Que está brutalísima Con sus Pues Sus emotes Que conseguimos Por subirlo de nivel Que lo vamos a subir de nivel Ya que estamos Vamos a subirlo A full de nivel Para conseguir todo 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 Vale Ya no tenemos Más Si que tenemos más Pero yo Lo quiero subir A nivel 6 Que es lo máximo Y a ver A ver A ver Creo que lo máximo Es nivel 6 Vamos 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 Ah no puede subir más Pero no se cuanto es Vale Ya es adulto Y tenemos La skin de Moony La de subir de nivel Tenemos este emote De aquí Que es Bastante bien Este también Está bastante Guapetón Y luego chicos Tenemos el que acabamos De conseguir De presumir Que también Está muy épico El aspecto Pues tenemos El aspecto de Moony Normal El aspecto por subir A nivel adulto Y el aspecto legendario Que es el que nos vamos a equipar Que está brutalísimo Y la habilidad Ya sabéis Esta mascota Os protege Mientras os estáis Poniendo Pues recuperadores Como Botiquín Reparador O cualquier otra cosa Brutalísima Chicos Eh No se ha equipado ¿Por qué no se ha equipado? Hijo mío Equípate Que te quiero Aquí en mi Pantalla De aquí Mirad Guapísima La verdad es que Me ha gustado mucho Esta skin Ahora chicos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a ver Cositas épicas Porque se ha filtrado Un nuevo descuento Para el personaje Alok Este personaje Se va a poder conseguir Hasta con el 90% De descuento Así que Vamos a verlo Pues chavales Como os he dicho Se ha filtrado Un nuevo evento En el que podremos Conseguir El personaje Alok Hasta con el 90% De descuento Este evento Lo ha filtrado Uno de los moderadores De Garena Free Fire Así que es Un evento Oficial ¿Vale? Y una noticia Oficial De Garena Este moderador Suele filtrar Muchas cosas Como por ejemplo La skin De la M1887 Que os enseñe En el video De ayer Y que hoy Ya ha salido En la región De Indonesia ¿Vale? Ya está esta Look Royal Especial Pues chavales En el día de hoy Este moderador Ha filtrado Chicos Un evento Para conseguir Al personaje Alok Hasta con el 90% De descuento ¿Y cuál es este evento Que ha filtrado? Pues la próxima Tienda Misteriosa Que llegue A Free Fire ¿Vale? En cada región Ya sabéis Que llega A una tienda Misteriosa Diferente Pero es que Ahora chicos Van a poner Personajes Epicardos Como Camir Alok Y algunos personajes Que antes Que antes No solían Salir ¿Vale? Alguna vez Hay algún Personaje Con descuento En la tienda Misteriosa Pero es que Se supone Que en la próxima Tienda Misteriosa Según Ha filtrado Este moderador Pues llegará El personaje Alok Y lo podéis conseguir Con el descuento Que os toque En esta tienda Misteriosa Si os toca Con el 90% Pues el 90% Si os toca El 80% Pues con el 80% La verdad es que está muy bien Porque hay mucha gente Pero muchísima gente Que quiere A Alok Pues chavales Con este nuevo evento Lo vais a poder conseguir O vais a tener la oportunidad De conseguirlo Con los diamantes Que tengáis ahorrados Pensad Que si el personaje Alok Vale 600 diamantes Por decir algo Con el 90% De descuento Se os quedarán En casi nada ¿Vale? O sea Estaría Muy muy barato Para que lo pudierais comprar También chicos Deciros Que lo que ha filtrado Este moderador Es que Llegaba el personaje Alok Con su traje Oficial O sea Con su paquete Deluxe O sea Que de 1400 O 1500 Diamantes Que vale por ejemplo En mi región Se quedaría En casi nada O sea A lo mejor Te cuesta 200 diamantes O 100 y algo De diamantes La verdad es que está Muy bien este descuento Y que los moderadores De Garena Hayan filtrado Que Alok Llegará con descuento En la próxima tienda Misteriosa Está bastante Epic También puede ser Chicos Que este personaje Salga solamente En algunas regiones En la tienda misteriosa Con descuento Me refiero Así que Tenemos que esperar A que llegue la tienda misteriosa No se sabe aún nada De cuando llegará Esta tienda misteriosa Pero Es de los moderadores Así que Como es de los moderadores Y es oficial Yo os lo enseño Ahora solo queda esperar Que en nuestra región Llegue Alok Y que no sea Solo un evento Como normalmente Para Indonesia Y estos sitios Donde ya sabéis Que son bastante Preferidos Por Garena Así que nada Chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like Que os suscribáis Al canal Y que ativéis la campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades De este pedazo De juego Así que Ahora sí No me enrollo más Y hasta aquí Va a llegar El vídeo ¡Hasta luego!